Hoy estamos en el estreno de un documental que tiene como protagonista el dialecto canario. No es habitual, hay muchos libros, hay muchas revistas, muchos artículos, pero no es habitual que una variada lingüística sea protagonista de una creación audiovisual. Para nosotros, para la Fundación Tamaymos, este es un día muy importante porque entendemos que en la sociedad canaria es muy necesaria una reflexión acerca de qué está pasando con nuestro dialecto, cómo es visto, cómo es considerado, si estamos en una fase de retroceso o de avance, si tenemos que poner medidas públicas en torno a él para defenderlo o simple y llanamente tenemos que dejarlo que evolucione o en algunos casos involucione.